Una artista plástica cansada de tanta presión familiar por no haberse casado y por no tener hijos, creó su propia familia con maniquíes. Esta fotógrafa publicó una serie de retratos donde se le ve celebrando viajes, navidades, picnics y hasta emergencias en un hospital con dos maniquíes que representan a su esposo, ahí la ven casándose, y a su hija. Esta artista asegura que una mujer no se define por tener pareja o hijos. Y esa fue la denuncia que quiso expresar con su trabajo, así que es como un trabajo de protesta, por decirlo así. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.